y hoy para variar estoy haciendo unas tortillas con queso mozzarella y frijoles que los estoy preparando así que este va a ser el almuerzo de de esta media mañana y ya está aquí las tortillas con frijoles y queso mozzarella ya están calentadas ahí y ahorita llega mi esposo y uno de uno de ellos y comen